Arrachadón, buenas tardes. Tengo entre mis manos el último disco de Latitud 43º Norte. Lo he dicho bien, ¿no? Porque el nombre me llama la atención. Buenas noches. El nombre viene de la latitud en la que nos encontramos. Es la latitud de San Sebastián, Latitud 43. Lo de grados Norte al final es algo que nunca lo decimos, pero bueno, es así. Bueno, sois un grupo que acaba de sacar este nuevo trabajo discográfico. Tres son multitud. Bueno, son multitud, pero puede ser divertido, ¿no? Estar tres, cuatro, incluso cinco. Sí, tres son multitud un poco por la historia del grupo, que viene siendo descendente. Empezamos siendo seis, luego cinco, cuatro, luego ya lo contaremos más en detalle. Y lo que ocurre es que nos quedamos tres y decidimos grabar este disco prácticamente en directo en el local. Entonces, lo que hay es lo que somos. O sea, que aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Nada de arreglos ni nada, o sea, tal cual. Nada, tal cual. Graba en directo. Graba en directo. Entonces, con la cosa que ahora éramos tres, pues decidimos el nombre para hacer la gracia con la situación nueva del grupo. Sí, en la portada aparecemos como siete, ocho, que somos nosotros multiplicados, pero sí. Sí, de hecho, la gente se queda con la duda, ¿eh?, de si somos tantos. Sí, sí. Os quería preguntar, ¿qué podemos encontrar en este disco? ¿Qué ofrecéis al público que lo pueda tener? Bueno, yo creo que lo primero, que ya lo he dicho, que pueden encontrar es sinceridad. Es decir, metidos en el local de ensayo, un micro para cada uno, bueno, sería más, pero en fin, o sea, y lo que sale es lo que hay. Lo que suena en directo es exactamente, o prácticamente exactamente lo mismo que suena ahí. Y luego, pues son 17 canciones y son de fruto de varios años de trabajo, entonces yo creo que es bastante ecléctico. No, son 17 canciones y hay por lo menos diez que, bueno, habíamos grabado en su momento, pues cuando éramos seis. Y nada, pues las hemos ido retomando, cambiando un poquito y, bueno, pues sobre todo eso que suena a directo a lo que es, o sea, lo que suena a un concierto nuestro. Yo he notado un toque quizás americano en algunas canciones, quizás algún tema country, no sé si se ha inspirado un poquito. Sí, hay algunos temas más country, otros más influenciados por el amigo Tom Petty, que le gusta mucho a mi hermana, que también, que compone. Sí, me gusta mucho Tom Petty, pero no están tan incluidos. Lo que pasa es que, sí, si viene un poco, siendo tres también, se presta mucho el sonido, creo que llena muy bien. Y al final, es una manera de hacer rock, pero tampoco, pero más suave, más... Sí, más... Más atento a los matices, ¿no? Más atento a los matices, no lo sé. Y luego, letras en castellano. Las nuestras, nuestras canciones, eso sí que nos lo hemos dicho. Que se entienda lo que se dice. Eso, yo, en mi opinión es muy importante, que sí, que siempre queda más bonito en inglés, pero en parte porque no entendemos lo que dice. Aunque sepas inglés, no estás a ello. Entonces, yo creo que es bueno que se entienda y que las canciones cuenten algo en la primera escucha. ¿De qué nos habláis en este disco? En este disco se habla de muchas cosas. Hay desde historias de forajidos que escapan en coche, hasta historias muy íntimas de cosas que se les llaman de otra manera porque son muy íntimas, pero por otro lado, se nota que se está contando algo íntimo. Yo creo que hay un poco de todo. A la hora de hacer letras, pues lo que a cada uno se le va ocurriendo en el momento, no lo sé. Bueno, tenéis ya una trayectoria de varios años. En el año 2008 empezáis, ¿verdad? Sí. Hay un movimiento extraño, porque en un principio, Pedro, tú no eras cantante. Sí, sí. Fue algo quizás que llegó a posteriori, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue este comienzo. Bueno, yo era bajista y hacía coros y demás, y luego también en casa pues solía componer canciones, las llevaba al local y ahí las sacábamos entre todos. Y llevamos realmente tocando como grupo desde 2003, ¿no? Más o menos. O sea, llevamos ya cerca de diez añitos. Incluso más, porque yo entré en 2003 y ya estaba. Sí, es verdad. Antes se llamaba La Navaja de Ocam. Sí. Y bueno, es que han tenido un montón de cambios, pero al final, una vez que ya encontramos a Rubén, que entraste en 2006. Eso es. Estás en 2006 con 18 añitos, ya lo ves. Ahora se ha convertido en esto. No, hombre, no. Y desde entonces pues esos tres yo creo que ahí sí que manteníamos el núcleo del grupo. Teníamos entonces eso, éramos seis con una teclista, una cantante y otro guitarrista. Se fue la cantante, se fue el guitarrista, se fue la teclista, cada uno por sus diversos motivos. Sí. Se fue la teclista, ya lo hemos probado tocar y un poco como siempre, ¿no? Cuando se fue la cantante le convencimos a Pedro, por decir, oye, si tú las cantas cuando grabas en casa y quedan bien. Pues sigue. Y ahora, oye, pues si estamos ensayando y queda bien, pues vamos a seguir en como trío. Y de momento nos hemos quedado así y llevamos un... Sí, sí. Y estamos, me la gusto, o sea, así que hubo como un momento en el que estuvimos cuatro con Mónica, que también estuvimos muy bien, fue como un volver a retomar todo, ¿no? Es decir, bueno, y ella ya se fue y nada, nos hemos ido echando a todos. Nos hemos quedado los tres. Yo creo que si los habéis echado, se han ido. Se han ido, se han ido. Se han ido, se han ido. No, pero en general Pechar no se ha echado a nadie, lo que pasa es que... Como gran hermano casi. No, vale, esto es un poco, también las edades en las que estamos, una edad en la que uno se va para allá, el otro allá, pues por ejemplo la teclista ahora vive en Barcelona. Tiene una hija. Tiene una hija. Cuando mantenemos el contacto con ella. Sin embargo, pues con el guitarrista, pues sí que él estaba buscando otras cosas. La cantante también, pues tenía en un momento, pues que... Y al final, bueno, que quizás con 18 o 19 años te metas en 50.000 historias y luego poquito a poco tienes que... Efectivamente. Bueno, pues mira, es como el que, yo qué sé, tiene una afición, se va a jugar a balontexto, se va a hacer lo que sea, pues... Me imagino que sea duro esto, ¿no? Porque, bueno, antes de llegar a micrófono cerrado estábamos comentando que veníais de trabajar a plató. Sí, claro. O sea, que esto lo compagináis con curro, me imagino que tiene que ser un lío, ¿no? Para mí, personalmente, no es nada duro, es al revés. O sea, es que sería duro si no lo hiciera. Quizás la vía de escape vuestra. El hecho de ir y tocar y estar, pues es un momento en el que, pues estás tranquilo, estás bien, estás tocando... A tu rayo, ¿no? Fuera de... desconectas de... Eso es, yo creo que es como... Es compaginar, ¿no? Digamos, los horarios del trabajo con los conciertos. Por ejemplo, cuando caen en viernes, pues siempre tienes que andar más apurado, siempre tienes que eso. Pero si caen en sábado, pues más relajado. Entonces... Sí, es el único inconveniente de lo demás. Lo demás, vamos. Sí, el fin de semana que hay concepto, pues también más divertido. Eso es. Miran los colegas, ¿no? Me imagino que nos abandonarán. Claro, claro. Ya tenéis los fieles. Los colegas y las novias que si no nos matan, si no... Ah, vale, vale. Hay un grupo de fans. Y ya os piden autógrafos, camisetas firmadas... Los discos, los discos sí, se los hemos firmado. Y sobre todo ahora que lo hemos sacado hace poquito, pues... Es fenomenal fan, entonces. ¿Eh? Fenomenal fan. Sí, bueno, una barbaridad. Ahí donde vamos... Oye, habéis estado en rompeolas este año. ¿Qué tal os fue? Bien, muy bien. Estuvimos en el bar Ardube, en Loyola. En una terraza tocando al aire libre y muy bien. Sobre todo que había muy poca gente de nuestro club de fans. Y la gente que no nos conocía y se vio que gustó y que estaban bien animados. Sí, sí, es verdad. Era uno de estos días de este verano de nos tierra que estamos teniendo este año. Que, bueno, ustedes veían nubes negras, pero milagrosamente... Aguantó. Y sobre todo milagrosamente, en mi caso, que a mí me han pillado todo de los chaparrones. Incluso, pues, la gente se quedó y aguantó el tiempo y... Y hacía frío también. Hacía frío. Con buena música estas ropas bien, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que sí. Oye, estáis en internet. He visto que tenéis página web. Además, una web muy chula. Hoy en día, hay cantantes que se les pregunta si te dicen, no, yo en internet no quiero saber nada. Está estropeando la industria de la música y, sin embargo, pues al final hay que estar ahí, ¿no? Sí, claro. No sé si estáis de acuerdo con esto que dicen, quizás... Yo, no. Pero bueno, aquí, Pedro y yo tenemos muchas discusiones sobre estas cosas. Pero yo creo que es bueno que hayamos intercambio musical, intercambio de ideas musicales, e intercambio de cosas. Y, además, hoy en día, las cosas tienen un valor, pero las ideas no tienen... Yo no les veo ese valor tan claro. Pero entonces está bien que se escuche de todo y que esté de todo, pero también está bien que luego, y eso es algo que yo sí que intento hacer, si algo te gusta, que te compres el disco. Ah. Para respetarlo. Pero sí que primero lo escuchas, primero... No, pero yo quiero que se refiere no al hecho de comprar o no comprar, sino al hecho de que sea un escaparate utilizar internet, pues para que tú colgas un vídeo en YouTube, que puede llegar a más gente y gracias a eso te pueden ir a ver al concierto y luego pueden comprar el disco, ¿no? Pero bueno, sí. Vale. Igual me estaba yendo yo un poco porque siempre llevo los cosas en internet. Yo creo también, los cantantes que hablan quizás en contra de internet, que están fastidiando el tema de la industria musical, creo que van un poquito por lo que comentabas tú. Ya. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucho... con esto de... esta frase tan famosa de la propiedad intelectual, que yo siempre lo hablo con mi novia, que es médico, entonces ella dice, si la propiedad intelectual existiera en la medicina, no avanzaríamos ni a la octava parte, es decir, si hay una idea y es buena, se utiliza para dar un paso adelante o llevarla a otro lugar. Lo que no estoy hablando es de coger una canción y copiarla, porque eso no tiene ningún valor artístico. Y eso sí que puede ser. Y bueno, al final, yo creo que es bueno, que cuando más se escuche es mejor. Otra cosa pues que las estrellas de música y los que llenan estadios y pues eso ya... Pues que poco a poco se irán desapareciendo y ya está. Llegar a ese nivel. Yo os quería preguntar también sobre los conciertos. Habéis actuado, me imagino, en esta larga trayectoria, en 50.000 escenarios diferentes. ¿Cuál es este escenario en el que os habéis sentido quizás más arropados, más a gusto? Yo por lo especial y por lo que decía antes, desde el milagro de que no nos lloviera, uno que hicimos en Valencia, que hemos ido un par de años a Valencia a tocar en La Cañada, que es un pueblo donde normalmente unas jornadas a este lado de Valencia. Entonces, era más o menos hace un año, el 29 de junio. Y estábamos tocando, claro, allí el tema de llover ni lo menciona. Entonces estábamos en una cena comunal, una cena de sobaquillo que llaman allí, que tú vas con el bocado debajo del brazo. Y empezamos a tocar y todo muy bien y veíamos que la gente ponía caras raras. Y nosotros lo estamos haciendo bien. Y de repente empieza a caer un tormentón increíble. Y lo que ocurría, nos miraban con caras raras porque la tormenta estaba justo detrás de nosotros. Entonces, nos veían a nosotros y veían todos los rayos que venían. La de la que les va a caer encima, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se... Y se empezaban a ir, se empezaban a mover, nosotros, oye, ¿qué pasa, joder? Aquí a tocar. Y sí, y cayó. El concierto de teloneros de Dirtis también estuvo bien en la Casa de Cultura de Hinchado Rondo. Sí, sí, eso estuvo muy bien en un concurso, es verdad. Fue como, digamos, el premio entre comillas de haber ganado el muestra de música local. El año pasado tocamos con Dirti, es un grupo americano muy bueno en la Casa de Cultura de Hinchado Rondo y una gozada. ¿Y próximamente dónde vais a tocar? ¿Dónde os vamos a ver? Pues ahora mismo, en verano, tenemos parón. Tenemos parón. Vacaciones, parón, no vacaciones, hombre. Eso es, eso es. Bien merecidas, me imagino, ¿no? Bien merecidas, ¿no? Hombre, hombre, tengo una gran idea que... Y... Y a partir de septiembre ya empezaremos a tocar, seguramente vamos a ir a Valencia, septiembre, otro conciertillo. Y... Y aquí, pues, lo que nos vaya saliendo, como siempre, puedes ir buscando y... De momento, oye, una pequeña actuación, nos saléis aquí en plato, ¿verdad? Sí, esperamos. Sí, esperamos. Venga, oye, pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida con... Nuestros compañeros. Hasta ahora.